Venga, vamos a hacer una ecuación porque, voy a decir porque, porque al alumno al que se lo expliqué la semana pasada se le ha olvidado. ¿Por qué se le olvida? Porque es normal, ¿eh? Claro, o sea, a ver, si tú dejas tres días sin hacer una cosa, lo más normal es que se te vaya olvidando, ¿vale? Si tú la practicas lo suficiente, por ejemplo, si estás una semana todos los días haciendo ecuaciones y luego dejas de hacerla, lo más seguro es que se haya grabado en el cerebro, lo suficiente para que te acuerdes una semana después. Pero si lo haces tres días nada más, lo normal es que se te olvide, ¿vale? Bien. Bien. Entonces, una cosa que tienes que hacer es aprenderte los pasos que tienes que seguir. ¿Vale? El paso cero es, si hay un término sin denominador, poner un 1, ¿vale? Poner un 1 donde no hay denominador. Pero aquí tenemos denominador, ¿vale? El paso 1 es hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Pero está claro que si yo apunto los pasos que tienes que seguir y tú no los apuntas, no es que se te vayan a olvidar, es que no los puedes estudiar porque no los tienes. La forma viene en el libro. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 20? Bien. Vamos a ponerlo. Mínimo común múltiplo. De 4 y 5 y 20 es 20. Paso 2. Se divide el mínimo común múltiplo entre el denominador y lo que da se multiplica por el numerador. ¿Vale? Entonces aquí sería 20 entre 4 a 5. Pues pongo 5 por 3x menos 1. Menos 20 entre 5 a 4. Pues pongo 4 por 2x más 1. Y luego pongo 20 entre 20 a 1. ¿Vale? Ahora ¿qué hago? Ya está aquí, viene. Venga, recoged. Multiplica los paréntesis. Lo que llama, quitar paréntesis. No, Elías. Hoy ha trabajado. Eso tú, ¿eh? Tengo que dar un recibo. Mañana se lo doy a la niña. Si aquí faltan 5 euros. ¡Ah! ¿Qué faltan 5 euros? ¡Ay, Dios mío! ¡Que me quería robar! ¡Ay! No pasa nada. Ya está. No pasa nada. A sacarlo del muerto. Ya lo buscará. Pero vamos, que si no me queda la niña de... Que si no, 3x me queda la niña de... Hasta que no me los traiga. Y no te las voy a llevar. Que no pasa nada. No digo... Está ahí. Está ahí. Pues no me va, ¿eh? No, hombre. Yo sé que te lo tengo... ¡Ah, no! Está aquí. Está caído. No me da cuenta. Me habéis pillado. Me habéis pillado. 5 por 3, 15x. Menos 5 por 1, 5. A sacarlo, ojo, mirad ahora. ¡Oh, qué bonito! Mañana lo mejor me voy a obligar a ir abajo. Seguro que sí. Yo creo que sí. Vamos, van a pasar por la adolescencia, que son las hormonas. Pero bueno... Yo también pasé y yo estudiaba. ¿Eh? Sí. Menos 4 por 2x, menos 8x. Y menos 4 por 1, menos 4. ¿Ya te va acordando o no? Y ya el siguiente paso es... Ordenarlo. Ordenar. Pasar todo lo que tiene x. Vamos a poner términos con x. A la izquierda. Pues no, el y hoy ha trabajado mucho. ¿O qué sí? Término con x a la izquierda y sin x a la derecha. Es que así que yo ya antes quería ir. Y ahora viene tú, no se quieren ir. Vamos a poner al ar. Venga. 15x menos 8x menos 7x. Y a la derecha quedaría menos 13, más 5, más 4. Uy. Y esto es... ¡Oh! Tiene un sitio más chulo, Ricardo. Porque queda 0x igual a... Menos 4. Esto no puede ser. Esto es imposible. ¿Eh? No tiene solución. No. Sí. Sí. Se ve así. Sí. Gracias por ver el video.